Por el campeonato mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre Aquí está rápidamente la evolución por parte de Marcela Toca de espalda, una, dos Y no pasa absolutamente nada Porque esta que es Lupita Olvera, la actual campeona Se alcanza a salir de ese castigo Con ranita invertida con toca de espalda Ahí viene este movimiento ¿Qué es lo que quiere hacer? Ahí se la están llevando en qué No quiere soltar la mano Marcela Ahí la están aplicando ese tremendísimo tirabuzón Se va a rendir Marcela Dice que sí, dice que no No, 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 no No sabemos todavía Aguanta, aguanta Marcela, aguanta Marcela Vean, moviéndose rápidamente Ahora le va a cambiar Le va a cambiar el castigo Le está pegando también para llevárselo en este En este también tirabuzón Vean, nada más ahí es la experiencia De estas dos grandes gladiadoras Que se la saben de todas, todas Y para aprender esto Si quieres aprender lucha libre El gimnasio Coltemo que el Diablo Velasco Hay uno más No pasa absolutamente nada El gimnasio Coltemo que el Diablo Velasco Te invita para que te inscribas Mayores de 10 años Ambos exes acude al tercer piso de la arena Coliseo de Guadalajara A partir de las 2 de la tarde de lunes Aviones inscripciones al 2 por 1 Ay, tremenda cazadora Que quería aplicar Marcela Sin embargo, Amapola se pone viva Y uno, y dos Y no pasa nada No pasa nada Y se molesta Amapola Pero gráficamente Como usted lo pudo observar Willy Loco Estrada Le decía que solamente 2 segundos Falla el lazo del cuello Amapola Sin embargo, tremendo codazo Ya la voltó Marcela Dale, va De tremendo estrellón Puente Olímpico 1 Y Puente Olímpico 2 Y Puente Olímpico Y no llega, no llega, no llega Cuenta más rápido Juan Carlos Sábalo Y eso que no pasó de segundo Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Que cuente más rápido Willy Loco Estrada, ¿no? O sea, digo, ¿quién te entiende? Ya por lo menos estamos de acuerdo en algo, ¿no? O sea, porque eres incongruente No, 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 no No te pasas, ¿eh? Incongruente Aquí estamos viendo Esta que es una gorra invertida Vamos a ver Qué castigo tiene de parado Marcela A esta que es Amapola Que se está sacando rápidamente Y ahora se la está llevando En ese mismo castigo Pero al revés Ahora es la ruda La que tiene el dominio Ahí se trata de levantar poco a poco Esta que es Marcela Se levanta 100% Está ahí Se la lleva rápidamente Toca de espalda con Ranita Viene uno, dos Y no pasa absolutamente nada Toca de espalda Una más Y no, no No pasa absolutamente nada Ahí están otra vez Las patadas De Canguro Por parte de esta que es Amapola Sacando del cuadrilátero Marcela Puede venir el primer vuelo De la lucha Ahí está Lupito Olvera Agarrando vuelo Ahí está ¡Excel! Son maravillosos y sublimes Qué forma tan maravillosa De riparse el físico Por parte de esta Lupito Olvera Por algo es campeona Señoras y señores Volando en medio de la segunda Y la tercera De la cuerda Y todavía Todavía se da Un mortal hacia adelante Ve nada más Ve la mortal hacia adelante Y ahí está recibiendo a la Marcela Buenamente la repetición Desde otro ángulo Ahí está el vuelo Como Flecha Y posteriormente mortal Golpeando severamente Esta que es Marcela Que ya se levanta Ahí poco a poco Sacando fuerzas de flaqueza Ahí lucha Dice Willy Loco Estrada Está casi Noqueada Esta que es Marcela Sin embargo va la segunda Va la tercera cuerda Prepara vuelo En forma de Flecha Ahí la tiene Ahí está Marcela Viene el juego de cuerdas Rápidamente La recibe Amapola Tijeras voladas Un poco más 5 para 1 ¡Voo! ¡Nanay! 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 ¿Cómo se lleva el paquete total A esta que es Amapola Después vendría nada más El 1-2 de la cuenta Por parte de Willy Loco Estrada Ahora viene vuelo Por parte de Marcela Está en la tercera cuerda Ahí se está preparando El vuelo ¡Excelso maravilloso y sublime! Lo que hizo esta chaparrita Marcela Volando por arriba De la tercera cuerda Y lógicamente pegando pecho con pecho Con esta que es Amapola Aquí estamos viendo esta repetición Que no va para los irres por barbajanes Capitaneados por Ulises Contreras ¡Silva! Ahí está como está Pegando pecho con pecho Eso quiere decir que el vuelo Fue a 100% bien hecho Claro, claro De esta que es Marcela Y Amapola se están brindando Al 1000% arriba del encordado Parece que iba a volar Marcela otra vez ¡Vaya cachetadón de los que le aplican! A Juan Carlos Sábanos Cuando llega tarde a su casa ¡Vaya cornex suplex! Se va a acabar esto Parece que Amapola va Retener el campeonato Uno, dos ¡Y no pasó nada! Está contando muy lento No pasó nada A milímetros A milímetros estuvo la mano derecha De Willy Loco Estrada De tocar la nona De marcar los tres segundos Y de que Amapola Retuviera el campeonato Nuevamente la ruta Otra vez el casado Y vertical sin embargo No le salió La tiene Marcela Le va a repetir la dosis Claro Vertical invertida Vamos Marcela ¡Vamos la quebradora! Y se va a acabar Cuéntale uno Y cuéntale dos Y cuéntale ¡Nanay! ¡Nanay! Señoras y señores ¡Nanay! No pasa absolutamente nada Aquí estamos viendo La repetición Ahí está esa quebradora Maravillosa Por parte de esta Que es Marcela Y ahí arriba Viene tremendísima Desbocadora A través de Marcela Viene uno ¡Viene dos! Y otra vez ¡Nanay! ¡Qué bien cuenta Este Willy Loco Estrada! ¡Qué bien cuenta de veras! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Es el mejor referente Del 2007 ¡Ah! ¡Mira nomás! ¡Cara es Marcela Por parte de Marcela Sobre esta que es Amacola ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Vaya! Enquebradora en la espalda ¡Dale loco! ¡Dale loco! ¡One, dos! ¡Tres! ¡Violos! ¡Y esta historia se acabó! Mi corazón está lleno de alegría Porque es más negro que la noche Mi rudo, señoras y señores Lupito Alvera sigue siendo campeona mundial femenil Del Consejo Mundial de Lucha Libre Demostrando que es mejor que la campeona nacional Marcela en esta tarde Ahí le están poniendo otra vez ese cinturón La verdad, estuvo muy difícil la lucha Porque Marcela sabe hacer las cosas extraordinariamente bien Pero lo que sea de cada quien Esta papola también estuvo haciendo las cosas bien Vaya el lazo al cuello a Marcela, la recibe Vaya el par de rodillas a la espalda de Marcela Uno, dos y tres Prácticamente es una variante de quebradora Ahí la cubría Amapola Uno, dos y tres segundos de rigor Contaba Willy Loco Estrada y la historia La historia terminaba Ahí está el triunfo Al borde de las lágrimas por parte de Amapola